amigo miren estas calles de barranco la verdad bastante bastante bonito por acá veo más árboles de lo normal para hacer acá lo que es la ciudad de lima bueno amigos miren estas palmeras dios mío estas palmeras yo no las había visto vale miren estas palmeras hermosísimas miren allá también enfrente tenemos otra aquí la verdad no había venido nunca este lugar cuatro años cinco años acá en perú y la verdad no había recorrido por acá estas calles bastante interesantes donde definitivamente se puede pasar una tarde muy muy bonita miren este lugar miren allá están unas turistas como que me parecen turistas también está acá está muy bonito ahorita vamos a dar una vuelta por ahí a ver a ver a ver a dónde estamos llegando acá llegando como una especie de parque sí definitivamente un parque aquí tenemos a fredico al parque federico villarreal ahí tenemos su monumento algo pequeño pero sí está bastante chévere la verdad que por aquí no sé no había venido por acá recuerden que bueno estoy aquí junto con ustedes conociendo este distrito de barranco mira ya sé dónde estoy ahora sí me ubico saben por qué esto es tan confuso que ahora sí estoy pensando que si he venido antes por acá miren allá queda allá queda allá tenemos lo que es el puente de los suspiros y eso sí es muy muy conocido acá en el distrito de barranco ok entonces vamos a combinar por ahí y vamos a seguir mostrándoles porque aquí es donde mayormente nos vamos a encontrar todo lo que son los turistas que en barranco y esta gente con ese estilo bohemio no los vamos a encontrar acá así que bueno no sé vamos a ver mira por aquí hay personas no es que pasó qué pasó con la iglesia el día de hoy hoy sábado está pasando bueno este es el famoso puente a los suspiros aquel que ven allá aquel que ven allá aquí hay personas tocando sus instrumentos y turistas también que tenía rato mucho mucho tiempo que no venía por acá donde supuestamente aquí tú pide un deseo y se te hace realidad eso me dieron la primera esquina para acá bueno no me acuerdo ni que es deseo pedía que ya ves pero bueno mire ahí abajo también hay como un restaurante bastante chévere d imagino que viene del distrito de miraflores y vienen por acá como qué a conocer también este lugar no estos lados de barranco miren por allá bastante bonito la verdad mira esto se vende dice ahí se vende es imaginan cuánto costará esa casa y tiene bastante aspecto de ser una casa muy muy antigua aquí turistas también están con mi guía y yo mientras tanto sigo por acá mostrándoles un poco de lo que es prácticamente diría yo que es el lugar más visitado por turistas aquí en barranco allí un starbucks café tenemos ahí un starbucks un starbucks café café y vamos llegando ahora a lo que es la municipalidad de este distrito del distrito de barranco acá enfrente tenemos este parque de la avenida de acá es la avenida por donde vienen los buses de miraflores y bueno vamos a seguir por acá bueno mucha gente viene por aquí a relajarse con amigos a pasar una tarde tranquila desestresarse pero por acá que me encontré miren este auto con este estilo antiguo ustedes se preguntarán de qué fecha es ese automóvil parece de la época de cuando Ford y Chrysler sacaron sus primeros modelos la verdad que aquí no podemos encontrar de todo de todos podemos encontrarnos en barranco mira yo voy a seguir por acá por acá voy a seguir y voy a ver qué más le encontramos por aquí interesante si se pudiera decir y aquí este lugar la verdad tampoco lo había visitado antes mira aquí están las personas visitas disfrutando de un atardecer frente al mar bueno aquí tenemos una pequeña vista panorámica de lo que es este lugar por acá miren las casas por aquí bueno bastante bonito bastante bonito esto por acá hay como unos rieles ahí lo pueden ver y parece que anteriormente aquí había un tren y quedó como modo de museo y este museo acá lo llama museo de la electricidad aquí está el tren el tren del museo de la electricidad acá en barranco qué les parece ahí quedó a modo de reliquia a modo de recuerdo solamente es que quedan bueno averiguar hemos la historia de este tren a ver cómo fue esto y miren miren ese carro que va allí cuántos años de antigüedad tendrá bueno parece que ese carro ese carrito que vemos ahí lo usan como para lo alquilan hay un boulevard acá muy conocido también que prácticamente queda aquí enfrente a la municipalidad y enfrente a este parque vamos a hacer un pequeño recorrido por ahí hay un restaurante que se llama el budare amigo ese restaurante les digo la verdad ha tenido un éxito impresionante acá en esta ciudad de lima tienen ellos también tienen una sede en lima norte y siempre que yo he ido a buscar comerme un plato venezolano una cachapa una arepa lo que sea que se me ocurra ir a este restaurante que le digo el budare siempre está full y como yo no soy de lo que me gusta estar esperando para o esperando tanto porque créanme que se hace una cola inmensa o al menos no sé siempre termino de que no como el restaurante que hoy pues no siempre voy pero no terminó almorzando comiendo allí por un tema de que siempre para full ese restaurante y ellos aquí tienen una sede en un barranco especialmente en este boulevard vamos a ver vamos allá así estamos llegando a lo que es el boulevard ahora sí amigos miren miren esto está muy muy bien decorado por acá con esas nuestros banderines que le da un toque bastante no sé cómo se le dice pintoresco creo que también por aquí quedan los que son las discotecas amigos te se imaginarán esto de noche cómo será una locura total bueno no se está muy temprano todavía estoy grabando esto un sábado por la tarde el restaurante no sé yo es como que les voy a hacer una entrevista un día de esto que pueden le voy a mandar un mensaje al instar a ver si me pueden dar la posibilidad de entrar a ese restaurante y hacer un vídeo allí para que veamos un poco de pronto entrevistamos hay personas venezolanos que trabajan allí a bueno miren aquí está aquí está se llama el budare amigo bueno hoy parece que no hay tanta gente me parece raro más bien pero ahí lo tiene el budare restaurante de verdad es un buen ejemplo de un emprendimiento de comida venezolana acá en el perú que le ha ido muy muy bien bueno aquí finaliza el boulevard así está por aquí hay una estación del metropolitano que posee totalita full cola miren desde ahí es que yo me voy hacia lo que es lima norte la verdad y bueno yo de ahí termina grabar acá tomó ahí en metropolitano y nos vemos este es el surco no moderno si puedes decir porque si nos damos cuenta aquí no hay edificaciones no hay no hay como les digo mira vamos a irnos a ese lugar es donde hay ahora edificaciones modernas edificios de 20 30 pisos proyectos inmobiliarios para ver cómo está este distrito de surco con respecto a ese tema estará en auge hay construcciones nuevas nuevos departamentos de edificios lo que sea que nos consigamos ahí y esto es prácticamente lo yo diría que el viejo pero no lo viejo lo de siempre pero recuerden que con esto de qué el tiempo pasa los años pasan y se crean nuevos proyectos las la o sea la población crece y por supuesto llegan los que son los proyectos inmobiliarios para hacer construcciones más modernas de hecho acá en este en esta parte bastantísimo hay lo que son construcciones antiguas antiguas de la época de que tú ves una casa y se sostendrá por lo menos 300 años amigos si hay algo aquí en barranco es que muchas casas tienen en sus paredes mire pinturas o murales como le dicen mira aquí tienen pinturas esto por acá bueno son las calles de barranco mira y también hay otra estamos por acá estas son más de las calles de barranco y lo que veo es que de verdad noto más presencia de árboles por las calles por las calles de este distrito definitivamente muchos muchos más árboles de lo que ustedes pudieran encontrar o de los que pudiéramos encontrarnos en otros distritos de esta ciudad de lima no lo sé no lo sé por qué pero me da la impresión parecen las calles de colombia colombia las calles tienen muchos árboles la verdad bueno como les decía por donde ya hemos caminado me parece a mí por lo que veo miren de hecho ya se ve hay como que esté el barranco antiguo el antiguo barranco por así decirlo el barranco de d d donde no hay digamos construcciones modernas o donde no donde se conservó ese estilo colonial las calles las casas pero miren si nosotros caminamos por esta avenida más hacia allá estamos aquí a unos 200 metros 100 metros de calcularía yo lo vamos a encontrar ahora con lo que son los edificios o las edificaciones proyectos inmobiliarios de acá de barranco y bueno vamos a ver vamos a ver qué más por acá en las calles de este distrito amigos prometido por algunos girones que dicen aquí o calles no tan principales como para que vean el estilo de este distrito la forma en la que está hecho para que lo comparemos con otros porque voy a estar también grabando en otros distritos para hacer una comparación entre ellos estoy aquí por la avenida admirante miguel grado acá en barranco y en lo que yo me refería con el tema de construcciones modernas es esto que les voy a mostrar miren lo menos aquí tenemos este edificio verá aproximadamente unos 25 30 pisos miren este acá allá tenemos otro allá tenemos otro esto si se pudiera decir o desde mi punto de vista digamos que la él la parte que sea modernizado por así decirlo de este distrito y es por la razón de que bueno llega llegan por la razón y es por la razón de que bueno llegan estas compañías estas constructoras o estas empresas inmobiliarias inmobiliarias a desarrollar sus proyectos acá miren ahí tienen una miramos a ver vamos a ver otro otro edificio mira ya está edifica al line departamento de 2 1 2 y 3 habitaciones bueno aquí mira aquí miren este en este otro edificio que imagino también de apartamentos y bueno vamos a caminar un poco más hacia allá vamos a cruzar aquí esta calle con cuidado y vamos a seguir caminando por allá para seguir demostrando ok bueno amigos miren ahí tenemos más edificaciones no soy muy como se diría admiro mucho lo que es la arquitectura porque tú ves un edificio y lo ves allí terminado construido con lo bonito que se ve dice como esto como el ser humano ha llegado a construir todas estas cosas también hay muchas cosas que pudiéramos decir no un automóvil las computadoras pero yo soy muy amante de la arquitectura y por eso les muestro un poco esta parte acá en este vídeo algo que también he visto por aquí es que hay que le han colocado esas palmeras digamos en la en las islas en las islas que divide la vía mira esta palmerita pero está un poco reseca o seca le hace falta como agua porque la veo bastante triste pero bueno hacen ahí el intento de embellecer esta parte de la ciudad ustedes saben que lima es una capital desértica es una ciudad desértica por ser la costa del perú toda la costa del perú desértica y bueno aquí cuando sé cuando se impla cuando se plantan árboles no crean que aquí va a llover que la lluvia de la naturaleza que el agua no hay que regarlas dedicarle tiempo a eso pero yo voy a cruzar porque creo me parece que ya hasta aquí este vídeo del día de hoy amigos recorrido por barranco distrito más bohemio de esta ciudad de lima espero que les haya gustado bueno hasta aquí llego y me voy me voy nos vemos un próximo vídeo